Bueno, empecé con la figura de mi cuerpo y el aura escogí el color amarillo, porque para mí como representa el sol, porque soy de un pueblo cerca del mar, el sol es bien importante. Sí, es entre Acapulco y Ixtapa, es un pequeño pueblito. Y también escogí el color azul, azul bajito, ¿se puede decir azul bajito? El azul para mí en la figura de mi cuerpo representa el agua, el mar, porque eso es lo que veíamos todo el tiempo. Yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Estaba bien joven. Y vine para acá para estar con mi novio. Sí, él ya estaba aquí. Del estado de Guerrero, pero de la, creo que Costa Grande. Era separado, pero nos conocimos en Cuernavaca, Morelos. Bueno, a esa edad yo no tenía idea lo que era viajar, lo que era pasar por tantos estados y más que nada pasar aquí. Sí, era, fue algo bien diferente a lo que yo pensé. Sí, fue algo muy, un cambio bien drástico. No, este, primero compramos los boletos para el actubús y de ahí llegamos a Tijuana. Y ahí nos dijeron que teníamos que esperar, porque teníamos que esperar para algunas personas que nos iban a ayudar. Pero yo no tenía idea qué era lo que íbamos a hacer, hasta que nos hicieron caminar por dos o tres días. Tuvimos que caminar y… ¿Y este, en qué año fue? Fue en el 89, 88, 89, no recuerdo. Y este, y fue una experiencia muy fea, es feo porque no sabe uno, bueno a esa edad yo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Y venías sola? Yo venía con la hermana de mi novio, dos niños chiquitos y su esposo. No, sí, estuvimos juntas todo lo que tuvimos que caminar, pero hubo un momento que decían corran y yo no sabía por qué íbamos a correr. Yo solo corrí. Y este, cuando yo volteé atrás, estaba sola. Estaba perdida en un, como en un bosque. Y este, y fue un momento como bien difícil, pero yo dije, no, yo tengo, voy a buscar a alguien. Porque yo no sabía de qué, o sea, de quién corríamos, quién nos estaba siguiendo. Y este, y sí, encontré una persona que nos ayudó porque encontraron a varios muchachitos también. Y nos juntaron para ayudarnos a pasar a San Diego. No, nos separamos como dos o tres días. Y, y este, una familia, pues, muy buena nos dejó estar en su casa, en lo que llegaba a… ¿En Tijuana? No, en San Diego. En San Diego, sí. Sí. Yo en ese momento no sabía si estaba en Tijuana o en San Diego. No, porque como no conocía. Y este, y sí, mi cuñado llegó a recogerme. Y ya, al poquito tiempo, este, mi cuñada con su familia también estaban en San Diego. No, de San Diego, llegamos, viajamos hasta Santa Rosa. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué a Santa Rosa? Porque aquí estaban establecidos los dos hermanos de mi cuñada. Ah, sí. Ya vivían aquí, tenían una casita. Todavía había… Él ya, él ya estaba aquí. Él estaba aquí. Y él también tenía 16 años. 16 años. Sí. Cuando llegaba, llegué aquí, era como… Bueno, a esa edad yo no sabía qué era casarse, qué era… Solo decidimos vivir juntos. Ah, sí. Trabajar los dos y empezar a hacer nuestro futuro, sí. De mi familia solo llegó hace 14 años un hermano y dos sobrinos. Y viven aquí en Santa Rosa. Y viven aquí en Santa Rosa. Sí. Y tratamos de estar un poquito juntos porque pues somos una familia chiquita en este país. Sí, ¿verdad? Sí, pero aprende uno a convivir con más personas. Sí, es difícil porque aquí casi no tenemos tiempo. Por el trabajo, por el trabajo y por tantas cosas que tiene uno que hacer porque decide uno estudiar, trabajar, atender a los hijos. Y ya no se hacen las fiestas. Y no fiestas. Sí. Sí, pero… No, yo le agradezco mucho a este país. Sí. Mucho, mucho, mucho. Yo fui… en el 90, yo estaba enferma del corazón y no tenía dinero. Para una operación así no tenía dinero. Ah, el doctor con el que yo me atendía, este, él buscó, me ayudó y buscó ayuda. Ah, sí. Sí, porque yo todavía era… tenía creo 18, 19 años. Sí. Y este… y me dijo que todavía calificaba para una ayuda que había para niños con problemas así grandes. Cuando me dijeron que estaba enferma del corazón, yo no lo creí porque a mí no me dolía nada. Ajá. Pero cuando me mostraron todo, que sí era verdad, fue muy difícil. Ya me imagino. Sí, lo más difícil fue estar en un hospital… Aquí en Santa Rosa. En San Francisco. En San Francisco. Estar en un hospital sola, como sin mamá, sin hermanos. Fue bien, bien difícil. Pues solo con… con mi… sí, con mi pareja. Sí, él iba como en las tardes a verme un rato porque trabajaba. Sí. Y… y pues todo el tiempo estaba sola. En el hospital estuve una semana. Y… 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 de recuperación, pues… se toma mucho tiempo. Sí. Tenía… un defecto de nacimiento. Mi corazón. Sí. Y estaba como mal formada. Le faltaba una parte. Sí, me dijo el doctor que… 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 había sido bien a esa edad porque… con el problema que yo tenía no iba a estar muchos años. Y eso me… me… me ayudó mucho a también yo saber… ah… ayudar. Ayudar sin saber a quién. Solo… Sí. Así como yo recibí… Sí. Igual ahora aprendí eso bonito de aquí. Regresamos… regresamos en el 94 a México. En el 94. En el 94, sí. Y… y… estuvimos… estuvimos allá un mes. Y… fue… fue muy bonito, pero a la vez como un poquito bien… feo porque… cuando uno viene… viaja uno por autobús, hay… allá uno le dice retenes. Y… ellos piden dinero. A nosotros nos pedían dinero cuando pasábamos por un retén. Sí, porque nosotros no… no teníamos… ah… identificación de México. Nosotros… llevábamos ID de aquí y eso. Pues… en el 94 que nosotros fuimos… eran soldados, estaban… estaban vestidos de soldados y… y… nos pidieron dinero porque no traíamos… ah… la credencial. Sí. Ajá. Y… Y… sí, nosotros… sí, nosotros le explicamos… pues… nosotros traemos acto de nacimiento, pero no… no tenemos credencial. Y decíamos… pues… van a tener que dar un poco… y… era como… ah… difícil ver que tu propia gente te… te roba. Ajá. Y… decidimos no regresar más. Yo no, no tienes… Y ya no…, nada…